Yo de niño sí pa' qué era bastante endiablado, yo a los niños de mi edad los mantenía asustados. Yo les echaba unos cuentos de diablos y aparecidos, por hablar de tantos diablos yo fui un muchacho temido. Yo era jodido y peleón la mamá de los pajudos, por el día yo era un macho y por la noche un cojudo. Yo era mucho más miedoso que la pobre lagartija, yo de noche me arropaba como con veinte cobijas. Y no lo hacía por frío ni nada parecido, lo hacía de puro miedo, porque estaba convencido que tapados de pie a cabeza no había fantasmas ni muertos, y así no me molestaban ni dormido ni despierto. Cuando yo iba para el monte a la finca y mi papá, allá las noches pa' mí eran una eternidad. Una noche en ese pueblo era brava y muy temida, en esa noche salían los de abajo y los de arriba. Los de abajo con escoba, los de arriba en carro o moto, y a las doce de la noche hacían tremendo alboroto. Una noche en ese pueblo era un tormento pa' mí, las cosas que yo escuchaba ni las puedo describir. Aquel escalofriante canto del duende travieso a uno le lava la sangre y engarrotaba los huesos. Y a las nueve de la noche en todito el callejón, doña Diabla con el Diablo jugaban chapacajón. Después batían los cabos, luego un jinete embalado, pasaba y alguien gritaba, allá va el descabezado. Un silbido escalofriante se escuchaba en el cocal, luego unas fuertes pisadas del más enorme animal. Una noche en ese pueblo era un tormento, lo juro. Uno ni en la misma iglesia podía sentirse seguro. Y por el miedo pasaba noches enteras en vela, y por eso resolví dormir mejor con mi abuela. Pero el cambio no fue bueno. Con ella empezó el terror, y salí de Guatemala, entré fue a Guatepeor. Mi abuela, como sabía de que yo rodaba mucho, sin pensarlo cuatro veces me hizo dormir en el cucho. Yo en el cucho me sentí bien seguro y respaldado. Como estaba protegido, no quise dormir arropado. Y para no alargar la cosa, esa noche era un suplicio, pues al rato de acostarme en la cama empezó el juicio. Pues al rato oía a mi abuela roncando como un lirón, que yo hasta llegué a creer que era un tigre o un león. Después la oía a gemir, lamentarse, renegar. Después como que peleaba y se ponía a gritar. ¡Ay, ay, ay, Diosito lindo! ¡No me lleven! ¡Déjenme! Y mi papá le gritaba desde su cuarto. ¡José! Y mi papá todo puto, así con voz de bravilla, me dijo, toca a tu abuela, que ella tiene pesadillas. Busqué en la cama a mi abuela, pero ella no estaba allí. Fue entonces cuando se puso la cosa de color gris. Y unas mujeres de blanco llevándose a mi abuelita. ¡Carajo! Me dije yo, son las ánimas benditas. Putísimas con mi abuela porque ella se le olvidó. Y esa noche por olvido su oración no le rezó. Las ánimas a mi abuela le hicieron arrodillar. Y para que fuera seria, la pusieron a rezar. El resto de aquella noche para mí fue una eternidad. Amanecí surumbático, con pocas ganas de hablar. Fue cuando lo veía a mi abuela hablando con don Alberto. Que esa noche había peleado, pero eso sí, con un muerto. Ay, comadre, a mí también lo mismo me sucedió. Era un muerto bien grandote que me agarró y me apretó. Yo, compadre, lo que creo es que alguien se va a morir. Y anda recogiendo paz. Y es alguien de por aquí. Yo anoche, por no rezarles a las ánimas benditas, casicito que me sacan con todo en mi casita. Eso, llegaron bien bravas y me hicieron tal gadilla. Y me dieron entre todas una horrible pesadilla. Como le digo, compadre, gracias a Dios me salvé. Porque mi hijo, al oírme, me empezó a gritar, José. Y fue allí que me largaron y se fueron renegando. Y para librarme de ellas amanecí y fue rezando. Ese día yo, escuchando muy atento a mi abuelita, aprendí todas las cosas de las ánimas benditas. Y la pesadilla le da a un varón, se le decía, tres veces seguidamente, no José, sino María. Pero cuando era mujer, se le gritaba a José. Y eso era José, José, una y otra y otra vez. Por bravo que fuera el muerto al oír ese conjuro, salía volando de allí, tumbando puertas y muros. Pero otras se plantaban. E incluso habían algunos que lo soltaban al otro. Y lo agarraban a uno. Yo escuchando todo eso, yo tan solo dije, allá, si a alguien le da pesadilla, yo no lo voy a gritar. Y otra noche me tocó en una noche de vela, afrontar otra tremenda pesadilla de mi abuela. Pero ella estaba en su cama y yo esta vez en la mía. Fue cuando escuché a mi abuela con aquella gritería. Y eso hablaba algo gangoso, no me lleven, déjenme. Y a mí me tintaron ganas de gritarle, José, José. Pero después me acordé, en ese virim, 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 que al muerto ella la soltaba y reviraban por mí. Y eso mi abuela gritaba y eso hacía que, ¡ah, rurú! Fue cuando desde su cama gritó mi papá, Jesús. Y me dijo, ¡oye, pachín! Gritarle duro, José. Y yo temblando le dije, ¿por qué no le grita a usted? Mi papá se me puteó, pero yo no le contesté. Y él le tocó que gritarle a mi abuelita José. Y eso fue José y José. Y solo cuando gritó, el enfurecido muerto a mi abuela la dejó. Pero se metió en la grande porque reviró por él. Y al momentico en su cama se armó tremendo tropeo. Y el muerto lo fue agarrando a mi querido papá. Y eso cuando lo enmigó, pensé que lo iba a matar. Fue cuando dijo, mi abuela, gritarle lo que sabes. Y yo muy bravo le dije, ¿por qué no le grita a usted? Mi papá le gritaba, ¡uy! No me lleven, déjenme. Y un muerto es grande y muy sordo. Tan solo le dijo, ¿qué? Yo cuando miré que el muerto iba a matar a mi papá. Yo me dije todo bravo, ahora lo hago en bomba. Y para que no me jodieran a todas las insulté. Y me olvidé de gritarles, ni María ni José. Creyendo que eran mujeres, les canté yo sus verdades. Y además yo les grité más de mil obscenidades. Vagas, mulas, zorras, perras. Descansen en sueño eterno. O váyanse de una vez a los profundos infiernos. Preséntense como son, si son de esta o la otra vida. Pero preséntense ya, ociosas vagas perdidas. Nomás fue decir aquello y allí pronto se presentaron. Todas vestidas de blanco y amarrado me llevaron. Primeramente a la iglesia con rezos, canto y sermón. Y a las tres de la mañana me llevaron al panteón. Fue cuando las pude ver e incluso identificar. Pues en el grupo habían personas para mí, muy familiar. Y por lo que les grité, por castigo me amarraron en toda la Cruz Mayor. Y allí solo me dejaron. Y un muerto grande me dijo, pachín, tenés que cambiar. Reza siempre tu oración cuando te vas a acostar. Desde que las conocí, dejé de tenerles miedo. Y muchas veces les rezo, su Padre Nuestro y su credo. En Semana Santa siempre las oía murmurar. Y a las doce de la noche las víamos desfilar. Con su vestimenta blanca, su caminar muy pausado. Y un desfile militar misterioso y ordenado. Y rezaban y cantaban con fervor y devoción. Casi toda la semana de la iglesia hasta el panteón. Años después en mi pueblo murió mi linda abuelita. Y desde allí no vi más a las ánimas benditas. Ahora sí, gracias a Dios, están descansando en paz. Porque ni en Semana Santa ninguno las mira más.